Dicho esto, también decirles que vamos a proponerles esa política de fuerzas abiertas para que no se vuelvan a durar jamás en una agenda. Es indigno que tú vas con tu pretensión a buscar al Secretario General y te das cuenta que está allá adentro y a veces vas en la tarde porque sabes que es la mejor fórmula y lo ves que estás ocupado y te vas hacia allá y te jala alguien, el secretario, el secretario, pero decís, oye, ¿qué problema tienes? Pues yo veo con el Secretario General. ¿Estás agendado? No, no estoy agendado. Ah, pues entonces te voy a gastar cuarentenas en dos, tres, cuatro, cinco. Llegas con tu problema y sales con tus problemas que también salen en la calle. Entonces, yo me quería comentar algo. Sí, yo nada más quiero decir que son tres puntos. Uno, que no tengas aviadores, que no estén chupando nada más ahí. Y la otra es que la gente que está ahí en pensiones y en otras áreas, pues que ya se regresan, que ya se vengan a trabajar. Claro. Mi nombre es Alejandro Gómez y tengo 25 años de base, aquí tengo 21 en esta oficina. Y anteriormente se había hecho un convenio del registro civil aquí con los de Francisco sobre las bases que van saliendo. Que esas se están negociando ellos mismos para los mismos compañeros que son adscritos aquí. Y en mi caso que tengo 21 años de base aquí, 24, 25 en total, pero 21 aquí, aquí, 13 en Limpia. Soy comisionado. Y dicen, no, a ti no te toca tu base, ve para allá para que te den la... Oye, entonces, todo el esfuerzo que he hecho aquí, muchos son comisionados. A la hora de la votación de un delegado, si quieren mi voto, pero a la hora de que hay beneficio, aquí no hay... Vete para allá, a mí no me conocen en Limpia. Claro. Entonces yo digo, sabes que ya fuera de esa mafia, ya es pura cochinada. Pues tocando un poquito el tema de Alejandro, Manuel, yo te quiero pedir aquí delante de todos mis compañeros que cuando llegues a la Secretaría General, quiero que te comprometas a restaurar un poquito, como dijo aquí mi compañero.